¡Hola gente! Soy Muy Buenazón, ¿qué tal? En este vídeo jugaré el penúltimo capítulo de la miniserie Dance Man, el modo Navidad. También, para este capítulo, he tenido que jugarlo varias veces, porque como a mí me gusta, yo prefiero mostraros el gameplay solamente jugando sin ninguna vez revivir. A ver, con la poción vale, pero... pero lo de reiniciando el nivel poco a poco, si mueres eso ya no. Por eso, ya os he traído el gameplay, pero sin ninguna muerte. Así que, sin más que decir, ¡comencemos con el gameplay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!